Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. A medida de que se acerca el juicio contra Tony Hernández en la Corte Sur de Nueva York, Estados Unidos, se van cumpliendo los acontecimientos que en su momento narró el capitán del ejército, Santos Orellana, que luego fue dado de baja de sonrosa por denunciar los vínculos del hermano y otras personas cercanas al mandatario en el narcotráfico. Nosotros teníamos una investigación que tenía un año y medio de dos aeronaves de ala rotatoria, sobrevolaban de Costa Rica a Honduras, de Honduras a San Pedro, de la Mosquita a San Pedro Sula y de San Pedro Sula a Guatemala. Esa era la información que teníamos, estuvimos indagando por más de un año y medio, investigando dónde abastecían de combustible, porque este tipo de aeronaves tiene que abastecer combustible por su autonomía de vuelo en una de las fracciones de nuestro país. Y nos enteramos en esa época que en una de estas haciendas vinculadas también a otro diputado del Partido Nacional, como es Roberto Paisano, que ahí se abastecía combustible, hicimos una operación, comprobamos, decomisamos la aeronave y esa fue una de las causas por haber salido de la institución, por haber hecho un informe y dirigido al jefe del Estado Mayor Conjunto, donde explicábamos la vinculación que había de cada uno de los entes encargados de la responsabilidad de combatir el narcotráfico en esa zona. Según el oficial, los acontecimientos, fechas, personajes, lugares y otras descripciones que no quiso valorar la alta cúpula militar están recogidas en las investigaciones que hizo la Fiscalía del Distrito Sur, utilizadas ahora contra el exdiputado nacionalista y hermano del mandatario. Orellana explica que si la justicia del país vecino considera que su testimonio serviría de mucho, está dispuesto a trasladarse hasta los Estados Unidos para corroborar los hechos. Pero aún quedan muchas cosas más por conocerse y de a poco saldrán a la luz pública. Les dije que nosotros habíamos vinculado a un general de las Fuerzas Armadas vinculado a narcotráfico, yo lo denuncié al general Ramírez Gómez y han pasado tres años y no ha habido respuesta en la Fiscalía, yo no he escuchado en ningún momento que haya sido llamado a declarar y ver qué es lo que sucedía en este ámbito de narcotráfico, cuando él fue comandante del 5º Batallón de Infantería en la Mosquitia. Entonces no tenemos ninguna respuesta, como que no hubiera Fiscalía, que no hubiera ningún gente encargado de cumplir la justicia. Tony Hernández es acusado por la justicia norteamericana de cuatro delitos, investigado desde el 2004 hasta el 2016, de mantener vínculos con el narcotráfico, importar grandes cantidades de cocaína a ese país, mentirle a los agentes federales y hacer uso y posición de armas. Para el 2 de octubre próximo se ha fijado su primera audiencia. Desde Tegucigalpa, para Teleroticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras. Con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas, pastas, ensaladas, calzones y hasta tu postre favorito. Disfrútalo solo en Pizza Hut, desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.